Música Llegamos al Maipo con tendencia porque hoy Adrián Suárez y Julieta Díaz presentan el año que viene a la misma hora Disfrutad de este gran estreno con todos los invitados que se presentaron, acompáñame Música Por eso la temática de la obra es una pareja que se encuentra una vez al año durante 30 años de su existencia ¿Has que pensás que es mejor ser amante o casarse en este caso? Supongo que debe estar bueno casarse y debe estar bueno tener un amante una vez al año ¿Viste alguna vez una pareja que le daba la situación para encontrarte una vez al año o que sea? Bueno, supongo que deben conocer la obra, pero en realidad cada uno tiene su pareja Entonces es como más llevadero, porque si tenés una sola pareja y es una vez al año Se complica Y es un poco complicado, me parece Gran estreno del Maipo y hoy presente Eleonora Wexel, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá esperando para estar junto al jefe y a la compañera La gente que vino a ver la obra dice que la pasaban muy bien, que ellos están muy bien, que aplauden de pie Así que no me cabe ninguna duda Una gran familia, digamos Una gran familia, acá estamos todos, sí, todos, todos, todos Hoy, bueno, venimos a visitar a un amigo evidentemente Lo quiero tanto y que estoy con mucha expectativa de ver qué va a ser Que estoy segura que va a estar fantástico ¿Qué sorpresa nos puede traer la obra? Muchas, porque está buenísima, me dijo ¿Cómo lo viste a Adrián en la obra? Divino, hermoso, genial Es un poco subjetivo lo mío, pero yo lo vi No, es que había visto un ensayo hace muy poco Y la verdad que crecieron un montón en estas pocas funciones de preestreno que tuvieron ¿Qué le metiste al personaje de parte tuya? ¿Fuiste cambiando, tuviste transiciones? No, bueno, de parte mía, todo Arranco desde mí, sobre todo al comienzo Los elementos que yo tengo como actor Para meterlos en este personaje Tuve mucha química y tengo con Juli Y eso también, la compañera ayuda mucho, la dirección Y los ensayos fueron apareciendo cosas que te das cuenta cuando empiezas a trabajar Este proyecto, yo siempre digo que está como angelado Porque cuando me llegó era como imposible decirle que no Era una obra preciosa, una historia hermosa Y bueno, trabajar con Adrián como actor Y trabajar en el maipo, o sea que era como mejor imposible ¡Gracias! ¡Gracias!